Hola nuevo vídeo, estamos aquí en Warbox de nuevo, como no Y hoy vamos a traer las peores eras, vale, vamos a hacer un mundo de caos constante como habéis leído en el título Vamos a jugar únicamente con las eras en la cual se sumerge la desesperación en principio Que serían la era de la oscuridad, que es de noche, pero aparte, bueno, da la descripción Que criaturas repugnantes acecharán en la oscuridad Era de las lágrimas, que, bueno, lucharán para encontrar esperanza y felicidad La era del caos no necesita explicación La era de la ceniza, que tampoco realmente Y la era de la desesperación, que tampoco necesita explicación Así que vamos a jugar con estas cinco eras Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre Así que, bueno, vamos a empezar poniendo humanos por aquí, por ejemplo Vamos a poner dos de humanos, otro aquí, de acuerdo Vamos a poner elfos aquí y otros elfos aquí, por qué no Unos enanos aquí abajo y aquí también, por ejemplo Y unos orcos aquí y... y dónde tengo... Espérate, porque es posible que la gente haya muerto Ahora que lo pienso ¿Podría ser? Vale, ya tenemos lo que vendrían siendo dos ciudades O dos... bueno, en el caso de los orcos creo que han salido al final tres Pero bueno, tenemos dos de cada Y así es la distribución Vamos a ver qué es lo que pasa Estamos ahora mismo en la era de la oscuridad Eh... son 50 años por eras, por si alguien no se acuerda Y... y nada, a que pase el tiempo, que crezcan Y a ver en qué momento pasa algo malo Hay que estar muy atento, porque en cualquier momento puede desaparecer cualquier persona Pero... pero bueno, veremos La verdad es que he de decir que el mundo de noche no te invita a lo que vendría siendo Darte una vuelta por un bosque, por ejemplo Con esta oscuridad, que no ven nada ellos y demás No, no, no me invita, eh, el juego Mira, fíjate que tampoco es un juego que dé miedo No, pero... imagínate, ponte en contexto ¿Pasearías por este bosque ahora mismo? Pues yo no, la verdad Decía que en cualquier momento te sale un animal salvaje y te parte el lomo Es que... es que no, es que no Vemos que los que habían aparecido aquí arriba han abandonado el reino Eh... no sé si han llegado incluso a morir o si han mudado a otro reino Pero... aquí ha desaparecido una persona Este animal, no sé qué narices es Pero es un animal que parece que está bastante chetado Se está enfrentando contra... nada, porque lo ha matado ya Pero bueno, eso, que los que habían aquí arriba ya... eh... se han ido Y quedan los que están aquí abajo, que... son... orcos, creo Vale, no, son... son enanos Hacen un ruido curioso Madre mía Están aquí de parranda Se están pegando Entre ellos No lo sé ¿Se han pegado entre ellos? Uy, no tengo ni idea Si hay fuego amigo con estas heras, madre mía Bueno, eh, así avanza el mundo De momento, nada tampoco del otro mundo Pero... pero ahí estamos Acabo de encontrar a un ser humano que tiene el rasgo de tonto No recuerdo si estaba esto anteriormente Creo que sí, supongo Pero vamos, que tonto Es que es tonto, pero es que a niveles te resta en todo Le resta en números de pueblos Inteligencia, diplomacia, estrategia, administración, lealtad O sea, vale que seas tonto Pero ser tonto no significa ser menos leal, ¿no? Bueno, y fértil Que tampoco realmente tiene que ver con ser tonto Pero ahí está el mega... el mega buff, eh No había visto yo esto Y esto hubiese sido interesante Enseñarlo en el vídeo de la actualización Pero los rasgos también están divididos Por apartados Fijaros Tenemos cuerpo, mente, espíritu Adquirido Diversión Miceláneos Y especial No tocar Eh... bueno, no tengo todos Pero... pero bueno, ahí están Está bien, está bien Antes estaba todo de junto Y ya está ya más dividido Tenemos aquí la primera alianza Que se va a fundar en el mundo Eh... se ha fundado A ver quién con quién Eh... le damos aquí Esta sí, vale Tenemos a esta gente Que creo que son humanos Si no recuerdo mal Eh... a esta gente Se ha fundado una alianza con los elfos Vale Y esto... eso está muy bien Y aquí tenemos a otra persona Que va a fundar una alianza Que es una alianza de tres Parece ser Eh... dos de orcos Y una de humanos Así que bueno Eh... son estos tres Para ser más precisos Eh... bueno, medio mundo Prácticamente Podríamos llegar a decir y todo Eh... ¡Oh! un terremoto Que a ver Que... Temas... Temas apocalípticos Eh... sí que es verdad Que los desastres naturales Y otros desastres Eh... ya están activados Por defecto No sé si la era Provoca tal vez Que pase más a menudo No... no... no lo sé Por cierto Oh... se está firmando aquí Una super alianza O... que narices es esto Tres más Quieren firmar alianza Pero con quién A ver Vamos a ver Si se rompen alianzas o algo Porque estos ya estaban aliados Realmente, ¿no? A ver un momento Estos... están estos Están... Ah, no Vale, están esos tres Bueno, ahora... ahora veremos Quienes son Vale, entonces La cosa ha quedado así Que yo me aclare Tenemos estos de arriba Con estos de abajo Estos de aquí Con estos de acá Estos... Tres... Y este está solo Salvaje El mago salvaje ha aparecido A ver Mira, está aquí Y mira cómo la lía, niño Se ha cargado todos los que había aquí Y sí Vamos, está limpiando Literalmente a todos los monstruos Eh... Veremos ahora si va por algún reino Y... y lo revienta Bueno, pues Por cierto El pobre hombre de este mago Ha muerto No ha podido con los soldados Estos de hielo Y encima que era el fuego ¿Sabes? Como que lo derrites Tiene que ser su counter Pero... pero no Ha pillado, eh Un meteorito acaba de caer Aquí en el agua Bueno, no pasa nada Y... y ya está Vale, vale Bueno, estamos A menos de un mes Y... Año 50 Ah, no Perdón Vale, falta... Eh... Falta nada Faltan dos años Porque claro Como los dos primeros años del juego Aún no lo había configurado Y había pasado el tiempo En el año creo que 52 52 o 53 Estaremos ya en la siguiente era La siguiente era Que va a tocar Es la de la luna Que la de la luna Es... 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 No, la de la luna no puede tocar Es la de... Es que no lo veo bien desde aquí Pero... no... Bueno, ahora veremos Ahora veremos Porque es que desde aquí En pequeñito Estoy entre dos Así que bueno Me espero y lo comprobamos Vale, ahora sí Estamos a cinco meses Cuatro meses Tres meses Dos meses Un mes Y era de la desesperación Lo primero que pasa En la era de desesperación Es un terremoto No sé si es la casualidad o qué Pero el mundo se convierte En todo nevado Además Estamos desesperados Y es que estamos Bajo una nevada En la era de desesperación Para ser concretos Pone muchísimo texto Eh... Una larga y agotadora época De un invierno interminable Y oscuridad Donde el mundo sumido En un frío imparable Amenaza con acabar Con toda la vida La oscuridad se la destructora de todo E incluso los corazones más fuertes Serán puestos a prueba En un entorno tan implacable Sin embargo Aún en medio de tal exerción Que eran aquellos Que se aferran a esperanza Aquellos que crean Que el deshielo llegará Y que la vida florecea otra vez Mantendrán la llama de la vida Y con su fe Y residencia Finalmente harán que el mundo Supere la era de desesperación En nueva era De crecimiento y renovación Hombre Podríamos decir Que es la era Más jodida Pero que a la vez Bueno, no es la más jodida Pero quiero decir Que es una era jodida Pero que No es todo lo malo Parece que alguien aguantará Con su fe Bueno La población mundial Veremos en cuándo está Cuando acabe la era Y demás Para ir comprobando Pero bueno La cosa es tal que así Aquí se están pegando Por cierto Justo ahora No sé Contra qué se estaban pegando Pero Oh no La idea de una caja Ha traído una cruz Ojo Hay un ciudadano Que ha traído Que estaba loco Pero creo que Ya ha muerto Niño nocturno Esto es nuevo Puede haber por la noche Mejor que en el día ¡Uh! Espectacular Este orco Muy bien, muy bien Agitados sueños Durante frías noches Han despertado Los blancos helados Acaban de llegar Esta peña La cual tampoco Está chetadísima Pero ¡Uh! Pero son cuatro gatos No, no, no No son cuatro gatos Son bastantes gatos Que están Aquí en medio Del mapa Y bueno Lo primero que irán Supongo que Es por estos De aquí abajo Se estaban pegando Con estos O sea que Aún los heranos Se salvarán un poco Y esta gente Morirá O bueno Perderán bastante Contra estos de aquí abajo Supongo, ¿no? Pero bueno Que aquí han llegado Enemigos Y bueno Son los heranos Los que les toca Enfrentarse Seguramente Por cierto Otra cosa Fijaros que la gente Se congela En esta era Bueno Acaba de caer un terremoto Aquí Espectacular Pero es que aquí Aquí se están Mirad Mirad Como está Esta ciudad Está También han aparecido Aquí Uy Se estaban luchando Pero fijaros La gente se va congelando Ahora mismo está Congelado Fertilidad Menos 330 Armadura Menos 20 Velocidad Menos todo No se pueden mover Es bueno Impresionante Que también puedes estar Congelado en esta era Cosa que yo no sabía Pero bueno Tiene bastante sentido Incluso Te diría que Se tiene que poder morir Algunos estando congelados Sería bastante lógico Están habiendo Como podemos comprobar Eh Mini batallas constantes Con los estos Que están saliendo Todo el mundo va Contra todo el mundo Porque pensad que Es que es sorprendente Y nunca me había pasado No se cuando Llevamos 77 años De mundo Y no ha entrado Nadie en guerra Con nadie Pero es que están Más pendientes De los enemigos Que están apareciendo Por la noche O sea Más que por entrar En guerra Entre ellos mismos Y Y eso O sea Constantemente Batallas en los pueblos Contra bichos Que van apareciendo Fijaros Aquí también Van arrasando Las ciudades Poco a poco Las casas están siendo Destruidas La era de la desesperación Está siendo Desesperante Cuanto menos Y bueno Después de De esta era De desesperación Por fin Llega la calma Fijaros que De 890 Que era la población Mundial Pasamos a 745 Han muerto Mucha gente La media De la vida Ha caído Y eso teniendo En cuenta Que es que Realmente tendría Que haber hasta Subido Porque Habrían construido Más casas En este tiempo En lo normal Hubieran mejorado Esas casas Pero no Han bajado Y eran menos Incluso Han llegado a ser Hasta 600 Dos y algo Fijaros Y ahora Bueno He dicho Que viene la calma Pero a ver La calma Hasta que punto Porque estamos En la era De la ceniza La cual es una época De enfermedad De un aire seco Con humo Y polvarela Que causan Una enfermedad mortal Conocida como La fiebre de la ceniza No es una buena época Para vivir Pero se mantiene En la esperanza De llegar a un día más O sea No se ni que va a ser peor Porque ahora la gente A lo mejor No muere asesinada Por un bicho Pero muere asesinada Por una enfermedad ¿Sabes? Por la ceniza Que se le mete hasta los pulmones Así que bueno No se que es peor No se que es peor Bueno Escondidos en la niebla Parda Los bandidos Decidieron causar Estragos ¿Dónde cojones? Mirad Acaban de aparecer Unos bandidos aquí Voy a poner un momento El tiempo Hasta más lento Unos bandidos Que no se cuantos son Están yendo todos A por ellos Mira aquí están Aquí están precisamente Se está viendo el fuego Pero no a ellos Aquí les están reventando Vienen humanos O enanos No se lo que son La verdad No se, no son bien enanos Pero ya están todos muertos Lo que pasa es que bueno Las ciudades están Bastante Bastante Destruidas Madre mía La tos y la enfermedad Engenraron Terrible No, no le he podido dar click Pero Mirad Mirad aquí Para ser más precisos Las nubes estas Que sueltan Pues eso Cosas Son las que generan La enfermedad Es que 50 años así Son 50 terribles años Eh Pero, pero terribles Terribles El hielo va desapareciendo La nieve va desapareciendo Pero, pero madre mía Y vale Y el bicho ese verde Que ha aparecido Claro Donde Es que fijar Fijar Eh Donde cojones habrá aparecido Tú vas a ver Y esto es lo que yo estaba buscando Este rasgo Que digo Seguro que existe algo así La fiebre de ceniza Eh Enfermedad grave Poco a poco Se convierte en ceniza No recomendado ¿Cómo que se convierte en ceniza? Estrategia más 5 Gana estrategia Pierde diplomacia Inteligencia Administración Velocidad Salud 60% de su salud Y edad máxima También Fertilidad Bueno, no puede tener hijos Intuyo Si es menos de 120 Eh Bueno, esto es Eh Literalmente El morir Poco a poco Y acabo de encontrar Otro rasgo también Que es con tos Edad máxima Menos 15 O sea, si se suman las edades ¿Cuánto vives? No vives nada, tío No vives nada Van a morir todos Por cierto Se lo he puesto al bicho este A los bichos este Le he dado Digo Seguro que tienen algo Y efectivamente O sea Aparte tiene Con tos Yo no sé No sé lo que les espera esta gente Pero 50 años así ¿Qué población va a quedar? Es que No lo entiendo Ahora Dentro de lo que cabe Pues la enfermedad acaba de pasar Y la gente Pues A ver Tampoco están tan tan mal, ¿no? Pero dentro de unos años Que la enfermedad Ya se haya calado más En los pulmones Van a acabar muriendo todos ¿No? O sea ¿En cuánta gente se va a quedar en el mundo? Fijaros cuántos somos 855 Veremos En unos años Y Me cago en todo Porque tenemos Las primeras guerras Se están enfrentando Se están enfrentando entre sí Yo de verdad No es muy inteligente Podrían haber vivido En un mundo Perfectamente Siendo todos pacíficos Los unos con los otros Y Deciden Pegarse entre ellos Ahora O sea Si la población La población es baja O bueno Va a ser O va a acabar siendo baja Ahora con esto Ya bueno Eh Ha terminado una guerra Intuyo que en parte Habrán acabado con ese reino No me he fijado Otras alianzas Por cierto Están desapareciendo Bueno Esto Esto ya La gente está sumida En la desesperación Y el caos Pero de manera ya Gigantesca Bueno Aquí conquistando Menos dentro que cabe Lo mejor es que se conquiste Entre ellos Pero no se maten ¿Vale? Porque así Bueno La población sigue manteniéndose Bueno Parece que este hombre Va a optar por aliarse Con alguien No sé muy bien con quién Pero realmente Solo quedan dos alianzas Que se unen a esta gente Que se hacen muy muy grandes Estos que siguen solos Y bueno Eso está ahí Tenemos seis reinos Tres orcos Porque han spawneado Uno de más O sea que lo que hemos perdido Hasta el momento Ha sido Uno de humanos Uno de enanos Y uno de elfos Pero los orcos Los orcos siguen A lo suyo Enteritos Pero bueno señores A prácticamente Queda la mitad de esta era Vamos a despedir ya el vídeo Porque bueno Si no se queda Ultra grande Pensad que Claro que tenemos Cinco eras Activadas Si son cincuenta Pues me tengo que tirar aquí Doscientos cincuenta años De warbox Que tampoco pasan Precisamente rápido Y claro El vídeo queda muy 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 largo Así que bueno Si veo que tiene muchísimo apoyo Este vídeo Y os ha gustado mucho Porque aparte creo que Este vídeo lo vais a ver Con cortes Para que así sea más dinámico Y solo que veáis Cosas interesantes Si veo que os ha gustado mucho Seguimos con la parte dos La cual A ver Viendo las eras Nos queda seguro La edad del caos Y creo que también La de Las lágrimas Y acabar evidentemente La de la ceniza O sea que hemos hecho La mitad tal cual Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludito Hasta la próxima Y adiós